¡Gracias! ¡Gracias a vos, que gracias a vos, lo único que tengo son esquirlas! ¡Nunca esquirlas se la tienen! ¡Agradece el contrato que te hice acá para poder estar... ¡El contrato! ¡Es calvario lo que me hiciste hacer! ¡Mirá! ¡Lujos y plaseres gracias a mí! Tomátele, tomátele, voy a pensarlo. Esperá, esperá. Vamos a tocar, Marín. ¡No saques! ¡Para, no! ¡Para, no! ¡Para, que te cuido! ¡Para, que te cuido! ¡Para, que te cuido! ¿Pero no venís? ...nosos conflictos laborales para sacar a relucir nuestros temas personales. Bueno, ahí me parece que te estás acercando a la verdad. ¡Ah, mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Qué cínico! No sé si esta provocación hace que tengamos que matarnos a golpes o a besos. ¿Pasamos a la acción? ¿El cachetazo? ¿O beso? ¿Elegí? ¿Qué pasa que está todo tan sucio acá? ¿Mi despacho lo limpiaste? Sí, sí. Vos quedate tranquilo que ahora te mandó alguien que tenga una mano. Vení acá, señor. ¿Ah, sí? Vení a acércate, acércate, ¿no? Sí, señor. Vení acá. ¿Sabés que sos muy linda vos? Gracias, señor. Con el maquillaje, por eso. Estar mucho mejor. Muchas gracias, señor. ¿Andá, no está, andá? ¿Te dije que te fueras llorando? Martín, Álvaro, ¿no es necesario? Sí, es necesario. Muy necesario. Sos una basura, Martín. Siempre estás pensando en robarle las ideas a los demás. ¿Y vos, Solcito? Dejá, no importa, no importa. Sí, no importa. Importa y mucho. Histérica. Para ser buena periodista, ¿sabés lo que te hace falta a vos? Profesionalismo, capacidad e inteligencia. Si llegaste hasta acá, es por los favores sexuales que has hecho, ¿no? ¿Cómo? Álvaro. ¿Qué dijiste? ¡Salud, chicos! ¡Arreguar! ¿Qué haces? ¿Qué entras sin golpear la puerta? ¿Tengo que explicar las cosas todavía? Sos malísima. Estoy a régimen. Salí. Salí porque te veía a dejar la cara como un colador. Colame. Te va a hacer gracioso. Salí. Esta noche vamos a hacer noni y te voy a cocinar algo muy rico. Chau. A ver. Soy un desierto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo me perjudicás todo el tiempo? ¿Yo? Sí, vos. Vos. Que no sé quién sos. Sabes muy bien qué sos. No, no sé quién sabes. Vení. Yo ahora te voy a cocinar. Y después... te voy a comer. ¿Qué haces? A ver. Ahí... Ponerlo bien ajustado. Bien ajustado, ¿te ves? Sí. ¿Qué tengo? No encuentro la argolla. A ver. Espera. A ver, acá está. Es muy práctica la pulsera, te digo. Esta. Qué bonita te queda. Gracias. Igual falta algo para que te termines de sentir bien. Sí. ¿Qué? Bueno, no quiero verte enojado. Vos sos el amor de mi vida. Vos sos mi corazoncito de Melo Jotón. Sentate, sentate. Sentate. Es la criatura. De bailar. Ay, bailar. Entonces bailar. Cámelo, delfín. Que lo quiero, por favor. No sé tu cargo de esta situación. Los delfines. Alpucha relámpago. Deje todo abierto. Se va inundando la casa, Martín. No, es un paparazzi. No sé, es verdad. Son flashes de un paparazzi. Yo estoy de corto. Tanta, sacame la cámara. Ay, ay. Ya estoy aquí para estar con ustedes. Esperando que llamen todos los... Bueno, por lo menos hay alguien que algo de esta noche le parece divertido. Tomasito. Tomasito, comportate. Vení con nosotros. No podemos correr el riesgo de que te vea el fotógrafo. Ay, tranquiláte, Amanda. Que el fotógrafo, si me ve, va a pensar que salen con una princesa. Ay, pero sin duda, la princesa Fiona. Vamos, vamos. Marcelito, ¿estás ahí? Por favor. Sí, Susana. Chau, coneja. Chau, Susana. Otro día vamos a Mirta, ¿eh? Seguramente, yo siento todo el tiempo que estamos siendo observados. ¿Por qué? Por, no sé, no sé, y mirá el desastre que dejó este chico. Una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. ¿Vos te diste cuenta? ¿Qué es lo que yo quiero? Andá, andá, por favor. Ah, muy bien, así los quería encontrar. ¿Qué es lo que me estás haciendo mal? Andate, andate. Andá, andá, andá. Eso fue una mujer. ¿Qué? Eso fue una mujer. ¿Qué? ¿Sino qué? No, no. Sácamela, sácamela. No, no. Sácamela. No, no, no. Andá, andá. Andá, andá. Andá, andá. Andá, 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 y te juro que te voy a... Un granito. Una cosita. ¿Dónde un granito? ¿No lo sentís acá? Ay, tengo algo acá en la puta de la vida. ¿No es cierto? Pero es alguna cosa. No, igual, no, 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 una cosita de nada. ¿Por qué no desasunas mejor primero? No, déjame... Pasame un espejo que tengo. No, no, no te toques, por favor. Me parece que está como... Ah, ay, me duele. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué espanto! Ah, pero una cosita de nada. ¿Cómo una cosita de nada? Me lo veo desde acá. Mirá lo que soy. Ahora va. ¡No, no, 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 por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Es la pena! ¡Vá, que es la pena! ¡Ah! ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, pelote que llevó. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apoyó abajo mío. ¿Lo sé? Por amor de Dios. Vení. Ay, por favor. Ay, 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 ay. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Ay, qué llamada! Tranquila, despacita. Tomás. Ay, amada. ¡Verdad colaborar con él! Con él. No, 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 sí, sí, sí. ¡Haz el favor! No, no, no. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 franco. Tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Es un rasconcito. Ay, mi Juanete. No hay nada. Ay, 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 ay. Es eso lo que te duele, entonces, ¿no es? No, 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 no voy a poder hacerlo. No voy a poder hacer la entrevista. ¿Qué haces enroscada así? ¿Qué es esa? ¿Cómo estás vestida? Ah, lo que pasa es que no sé qué ponerme, porque estoy hecha una vaca. A ver, ven, ven. Me quedé espantoso. ¿Qué le pongo? Pero tratá de poner esto. Es que no me pasa, Franco. No me pasa. ¡Andá, vestida! ¡Andá, vestida! Señora, qué alegría tenerla acá con nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este temita? Bueno, pensarás que yo me voy a cambiar. Yo pensaba... No, no me interesa tu opinión. Tesoro, o te cambias o no hago la entrevista. ¿Qué? ¿Qué? Mirá que excéntrico, ¿eh? Porque nos agarra el tránsito en la autopista. Dale, dale. Vamos como en carreta. Nos vamos yendo, después nos vemos nosotros. ¿Nos vamos? ¿Dónde? Vamos, vamos. Dale, vamos. ¿Qué le pasa? ¿Qué hacemos? Llama a alguien. Llama a alguien. ¿Y a quién vamos a llamar? A alguien que sepa reaccionar ante una situación así. ¿A quién? Al médico de suya. ¿Qué tiene con la cual? No una ambulancia. No, no una ambulancia, no. ¿Cómo vas a llamar una ambulancia? Sí, 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 una ambulancia. No, no, no. Porque se va a enterar todo el mundo. Imagínate si llega a la puerta. Salimos en todos los programas de la tarde. No, no, no. Que no se caiga. Vení acá. ¿Qué hacemos? Algo hay que pensar. Mamá, mamá. Llama a Amanda y su la tengo. Mamá, mamá. Llama a Amanda y su la tengo. No, 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 no. A ella se le va a ocurrir al llamarle. Yo la tengo.